Se fue de mi boca el canto triste Brota de mi corazón un canto alegre Mi alegría eterna te volviste Volví a ser el niño que se divierte En la presencia de su padre Y que no puedo esconder la emoción Cambiaste mi lamento en maile Y te robaste toda mi atención Tu gozo pegajoso ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pegó y no puedo contenerlo Y hasta que me muero de felicidad De mi ser quitaron la amargura Estrenando cara hoy, vivo sonriendo Cuando llegaste con tu ternura Volví a ser el niño que pasa contento En la presencia de su padre Y que no puede esconder la emoción Cambiaste mi lamento en maile Y te robaste toda mi atención Tu gozo pegajoso ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pegó y no puedo contenerlo Y hasta que me muero de felicidad Oh, 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 oh Gracias.